La literatura en torno a los hombres y a las mujeres con sobrepeso se cuenta entre lo mejor de muchos escritores. La literatura fagocita todo lo que se le pone al alcance, a mandíbula batiente. La verdad es que los gordos están de moda. El show de los libros presenta Literatura y Gordos con Antonio Escármeta. Sábado, 19.30 horas. Reconocidos escritores de México nos hablan de los sucesos más destacados del mundo cultural. Nosotros pensamos que el exilio español es parte de un patrimonio cultural desde luego de España, pero lo que queremos reconocer en este libro es que es patrimonio cultural de la Ciudad de México. Revista de la Universidad de México. Sábado, 20.30 horas. El arquitecto de esta construcción creó un hito al trabajar la fachada y ciertos interiores como una membrana luminosa. La Maison de Vert, construida en París entre 1928 y 1932 por Pierre Charot. Decorador o creador de muebles, arquitecto de interior. En la serie Arquitecturas cruza el umbral de La Casa de Cristal. Sábado, 21 horas. El cine mexicano ha participado en la conquista social en torno a los niños. Me acuerdo de algo de María Candelaria. No podía vender flores porque no podía pagar lo de un animal. La serie La Calle, el Aula y la Pantalla te lleva a conocer su visión sobre la infancia. Sábado, 21.30 horas. Una comedia dramática con trasfondo psicológico y sociológico. ¿Y tú querías que nos vayamos a promener todo esto para volver a nuestro truco? ¡No, no, y no! ¡Ah, tiens! ¡Te me recuerdas a mi padre! Cada vez que hablábamos de un cambio en nuestras métodas, de ir a trabajar en ciudad, ¡y nos salió a su oncle de América! ¡Y que ha terminado la charla a Chicago! ¡Eso es lo que decía mi padre! ¡Eso es lo que decía mi padre! ¡Mas no lo he probado! En el ciclo cine francés, conoce a Mi Tío de América con Gerard Depardieu. Sábado, 22 horas.